Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arena, soy un escritor cubano, no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista. Desafió a la censura. Si sigue escribiendo así, no vas a llegar muy lejos. A la persecución. Está usted detenido. Y al exilio. ¿Por qué quiere irse? Soy homosexual. Buscando la libertad. ¿Por qué escribes? Venganza. Antes que anochezca. En 8 Madrid. ¡Gracias!